Hola amigos, acompáñenme a conocer lo nuevo que llega a salas de cine en el país. Y después de hacer parte de la muestra de cine español, llega a carteleras No mires a los ojos, una producción ibérica, magnífica, donde veremos a Sergio, un empleado que se escapa y esconde en un armario después de que su jefe lo despidiera. Pero cuando el armario es llevado a la casa de su dueño, este hombre, Sergio, decide quedarse allí, escondiéndose en su nuevo hogar, con una familia desconocida. Una cinta del escritor y director Félix Vizcarret, con quien pudimos hablar. Yo desde mi adolescencia ya descubrí al autor Juan José Millás y me fascinó porque le gusta mucho jugar con una serie de elementos, como es observar nuestros procesos mentales, la dualidad entre la realidad y lo imaginado. Le gusta también jugar con elementos de suspense, elementos de tensión, plantearse cosas como la personalidad, la suplantación de la personalidad. Todos esos son elementos que están en la obra de Juan José Millás. Yo los venía siguiendo la pista desde siempre. Cuando los productores, Mariela Besujevski y Gerardo Herrero, me proponen este reto, llevar al cine su novela desde la sombra y convertirlo en lo que ahora es la película No mires a los ojos, lo vi como un reto apasionante. Tenía todo, tenía ese universo, el universo de Juan José Millás. Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así, sin más. En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. ¿Cómo fue crear todos estos personajes tan bien plantados en la película? Pues mira, sí, hay algo que la película busca mucho, jugar con nuestros deseos. Nuestros deseos a veces de desaparecer del mundo, desaparecer de todo. Y a veces también nuestro deseo de en ese lado de me gustaría desaparecer, ser invisible, de repente surge también el deseo contrario, de pertenecer a un lugar, a una familia, de ser acogido. Ahí esa contradicción me parece muy estimulante para crear ese personaje central, donde a veces estás con él, a veces le entiendes perfectamente y a veces casi no sabes de qué va a ser capaz. No sabes si taparte la cara y decir ¡ay, ay, ay! Esa dualidad me parece que para el espectador es divertido, es inesperado. Hay algo que se puede sentir identificado porque todos hemos, como digo yo a veces, ¿quién no ha visto una ventana encendida de una casa acogedora, ha visto una vida dentro y se ha preguntado ¿cómo sería mi vida si yo estuviera dentro de esa familia? Pues esta historia no solo te lleva a esa pregunta, a ese deseo de pertenecer, sino que incluso te empuja para, de una forma que al principio parece de lo más normal, se convierte en algo insólito para que tú también estés dentro de esa familia. Venga María. Voy. ¿Sobre la pareja o sobre ella? Bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no lo sé. Paco León, como todos sabemos, en España es una gran eminencia, es un actor y director que ha forjado su reconocimiento a base de mucho talento, un don innato para la comedia, una rapidez mental admirable, y tanto a él como a mí nos apetecía adentrarnos en este otro nuevo personaje muy diferente a lo que él suele hacer habitualmente, un personaje, como tú dices, gris, asocial, uno de esos personajes que un día ves en un taller de reparación, pero le ves que no se lleva bien con la gente, un poco disántropo, de algún modo es un personaje que esconde algo, que desconfía de los seres humanos, y de la mano de este personaje tan particular nos vamos a adentrar, ver cómo él huyendo de su antigua vida, se va a meter en la vida de una familia. Un reparto muy majo, todo un grupo de actores muy entregados a una historia que era insólita, que no era como lo habitual. ¿Está preparado para contar toda la verdad y nada más que la verdad? Y yo oía ese manejo de cámara. Cuéntanos. Sí, es una película, no mires a los ojos, donde el punto de vista es muy importante, ¿no? Y muchas cosas las vamos a presenciar de la mano de este personaje que se esconde en una casa, que se esconde en esta casa sin que le vea la familia. Entonces, para ello, era importante que esa cámara le acompañara. A veces casi como un personaje más le acompañara, si se metía debajo de la cama, la cámara tendría que estar ahí con él y también ver la vida como se vería desde alguien que se esconde debajo de la cama. O si alguien se esconde dentro de un armario, ver la vida también como la vería alguien en esa oscuridad dentro del armario. Y nosotros, como espectadores, recompondríamos o nos imaginaríamos lo que está sucediendo fuera a través de lo que podemos ver por una pequeña abertura, por una rendija. Y viendo un poco lo que él ve, escuchando lo que él oye, nosotros también empezamos a hacernos esa imagen mental de lo que creemos que está sucediendo fuera. ¿Tú has venido ya a casa? No, ¿por qué? Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora. ¿No has ido tú? Cuéntanos de la música. Sí. La banda sonora es de Miquel Salas, es un compositor admirable con el que yo he tenido la enorme suerte de trabajar en muchos proyectos. Me parece que era el músico adecuado para llevarnos a este lugar tan particular, a veces surrealista, a veces con elementos casi oníricos o con elementos inesperados. Y el tema final lo crearon Miquel Salas y Amaya Romero. Amaya Romero es una gran cantante, ahora está gozando de un momento y una popularidad maravillosos en España, logrados gracias a su talento, a esa luz que irradia, a esa poesía que tiene todo lo que ella toca. Y de algún modo era un muy bonito reflejo de la película. La película tiene momentos inquietantes, extraños, pero también tiene momentos para el lirismo, para los sentimientos, para la emoción. Y entonces ese tema final creímos que lo reunía todo. Esta película estará en selectas salas de cine del país. Agradecemos a Cinemas ProSinal por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal para tener la más completa información de lo nuevo que llega a cartelera. Y nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta pronto.